bienvenidos queridos hermanos y hermanas a esta serie meditaciones de semana santa ya cerca de celebrar la pascua triunfante de nuestro señor jesucristo hoy tendremos la primera meditación las negaciones de pedro mientras se desarrolla el proceso contra jesús ante el sanedrín tiene lugar la escena más triste de la vida de pedro el que lo había dejado todo por seguir a nuestro señor que ha visto tantos prodigios y ha recibido tantas muestras de afecto ahora le niega rotundamente se siente acorralado y niega hasta con juramento conocer a jesús con eso niega también el sentido hondo de su existencia ser apóstol testigo de la vida de cristo su vida honrada las esperanzas que dios había depositado en él su pasado su futuro todo se ha venido abajo cómo es posible que diga no conozco a ese hombre el pecado la infidelidad en mayor o menor grado es siempre negación de cristo y de lo más noble que hay en nosotros mismos de los mejores ideales que el señor ha sembrado en nosotros pero nuestros errores no deben desalentarnos jamás si nos comportamos con humildad un sincero arrepentimiento es siempre la ocasión de un encuentro nuevo con el señor que nos recibe siempre con infinito amor el señor maltratado es llevado por uno de aquellos atrios entonces se volvió y miró a pedro ve la mirada indulgente sobre la llaga profunda de su culpa comprendió entonces la gravedad de su pecado y el cumplimiento de la profecía del señor respecto a su traición y lloró amargamente porque sabía amar y bien pronto las dulzuras del amor reemplazaron en él las amarguras del dolor sermón de san agustín saberse mirado por el señor impidió que pedro llegara a la desesperanza fue una mirada alentadora en la que pedro se sintió comprendido y perdonado la contrición permite al alma acercarse de nuevo a dios en un acto de amor más profundo y atrae la misericordia divina cristo no tendrá inconveniente en edificar su iglesia sobre un hombre que ha caído dios cuenta con los instrumentos débiles para realizar si se arrepienten sus empresas grandes la salvación de los hombres además de una gran fortaleza la verdadera contrición da al alma una particular alegría y dispone para ser eficaces entre los demás junto a cristo el arrepentimiento se transforma en un dolor gozoso porque se recobra la amistad perdida en unos instantes pedro se unió al señor a través del dolor mucho más fuertemente de lo que había estado nunca de sus negaciones arranca una fidelidad que le llevará hasta el martirio despertemos con frecuencia en nuestro corazón el dolor del amor por nuestros pecados acudamos a la virgen ahora que recordamos nuestras faltas y negaciones